cómo están cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es robert tiene más es otra tirada interactiva para ver algo en específico de las parejas vamos a ver cómo te ve ahora y cómo te veía vamos a tener esa información acá en las cartas vamos a ver esta relación cómo está así que preparados para este emocionante interactivo voy a mezclar un poquito nada más ya está mezclado el mazo voy a cortar y como siempre voy a hacer dos opciones para poderme extender con tranquilidad en cada uno de los temas seguramente las cartas van a estar con ustedes hoy así que las tenemos acá voy a acomodar un poquito acá un saludo muy grande a toda la gente que sigue el canal desde eeuu desde méxico desde españa desde argentina mucha gente también de colombia hay y del resto de latinoamérica así que les mando a todos desde acá un gran abrazo acá tenemos las cartas vamos a poner como muchas veces hago piedra rosa y piedra negra eso es lo que tenemos así que van a tener que escoger como siempre una de las opciones y vamos a ver qué tenemos hoy acá que nos quieren contar las cartas de esa persona así que piensen en alguien en particular si quieren pueden pensar también en dos personas diferentes y son ambiciosos una para cada piedra bueno preso depende de ustedes no quiero tener que ver con el resultado así que es que piensa que pensaba o sea que veían en ustedes y que piensa ahora eso lo que vamos a ver para cada una de las piedras voy a tener también alguno algún oráculo por acá tengo el animal spirit para ver también el mensaje que les da las cartas se le da el oráculo con respecto a esta situación los voy a dejar unos segundos para que elijan como siempre cuál los atrae más de estas dos piedras bueno supongo que ya habrán elegido alguna de las dos voy a quitar la piedra negra voy a empezar por la piedra rosa generalmente lo hago así me gusta así que bueno tenemos la piedrita rosa acá así que queridos piedra rosa vamos a ver cómo los veía esa persona y cómo los ve en la actualidad voy a poner la piedra rosa acá para que no nos moleste voy a barajar apenitas un poco para darles un poco de vida a las cartas pero ya estaban mezcladas así que las voy a cortar voy a cortar en este caso en tres hoy tengo ganas de cortar en tres y voy a colocar cinco cartas como me gusta hacer para poder ver la situación dos tres cuatro y cinco acá tenemos las cinco cartas como los veía vamos a ver ahora cómo los veía esta persona y cómo los ve ahora eso es lo que quiero saber cómo los veía y cómo los ve ahora vamos a ver qué nos sale que nos quieren contar hoy estos arcanos está fuerte la tirada mis expresiones son son absolutamente naturales realmente siempre que me voy a hacer estas tiradas me siento muy movilizado no por todo lo que veo saliendo bueno les voy a comentar un poco todo por supuesto que me sale la carta que la vista se va directamente estamos hablando de unas relaciones es como los veía y se nos va a esta carta no es cercano que son los enamorados nada más ni nada menos que piedra rosa empezamos con los enamorados o sea como los veía y los veía como el amor de su vida realmente no quiero exagerar pero es tal cual o sea es lo que tenemos acá los enamorados fíjense lo que es la carta habla por sí misma ustedes vieron que la mezclé que no hay ningún tipo de cuestión ahora como los veía los veía como los enamorados ahora tenía algunos inconvenientes que eso también es lo que vemos alrededor de los enamorados si tienen alguna duda de si esa persona en algún momento quiso tener una relación con ustedes profunda seria por decirlo de alguna manera no digo que sea seria en el trato sino formal por decirlo de alguna manera o clásica eso está más claro que nunca que si están los enamorados ahora que las cartas rodean a los enamorados como los veía el 8 de espadas fíjense es una carta donde la persona anímicamente no está bien donde los cuervos en un reflejo que tienen su espejo la terminan entrelazando por las manos la dejan vendada o sea realmente esta persona pensaba que ustedes no estaban muy bien anímicamente ni tampoco ubicados en una realidad tampoco los veía esta persona muy afincados muy establecidos en su vocación esta persona pensaba que ustedes no usted en particular que está mirando la tirada no tiene una vocación clara o no la estaba desarrollando y también como una persona que de alguna manera con el 7 de espada se ve claro sentía que que de alguna manera le habían quitado lo que era suyo no como que tenía una una constante demanda de reclamar lo suyo y se sentía un poco como dicen sensible a la opinión de los demás sentía que le habían robado no estoy hablando de un robo delictivo sino robado y parte de sus expresiones en la vida eso lo que el otro había de ustedes y por otro lado también veía una virtud de una gran imaginación de una gran capacidad para poder ser creativos y ese tipo de cosas de alguna manera desperdiciada por esta carta no muy buena esta que está en cuanto a la vocación o sea yo diría que si no se ven actualmente o esta pareja no continuó como los veía por más que alguien vea a alguien como el amor de su vida es muy difícil que pudiera lidiar con esto creo que si hubo problemas en la pareja tuvo que ver con el estado anímico con la negativa en cuanto a la vocación al desarrollo que ustedes tuvieron y a sentirse siempre como yo lo digo de una manera muy simple hay mucha gente que vive como si la vida le debiera algo todo el tiempo que si bien es cierto que muchas veces pasamos por circunstancias injustas y arrastrar todo eso no trae más que dolor y no hay renacimiento no termina haber una muerte de eso y un renacimiento de eso y por otro lado veía la gran creatividad la gran capacidad artística o de llevar adelante sus tareas de una manera creativa imaginativa buena también esta idea de fantasía ha influido negativamente en las demandas que había en la pareja si los veía así era esa situación para la otra persona pero recuerden siempre que la carta más importante de todas es los amantes estamos hablando de que los veía también como el amor de su vida así que eso es lo que les puedo decir de esta primera parte como los veía voy a retirar estas cartas y vamos a ver cómo los ve ahora o sea qué sentimiento tiene asisten contacto con ustedes o no se hayan vuelto a ver quiero ver con cinco cartas como los ve ahora vamos a ver cómo supera o no esa situación inicial de cómo los veía cinco cartas y vamos a ver esto cómo los ve ahora cómo los ve ahora esta persona que ustedes eligieron es increíble no vamos a ver bueno es increíble cambió muchísimo la visión a veces la lejanía o a veces wow determinadas cosas perdón mis expresiones me salen naturalmente la verdad que las tiradas son muy bonitas y muchas veces me llaman la atención a mí mismo por más que uno tire durante muchos años no deja de asombrarse con lo fascinante que es el tarot y las relaciones por supuesto de la gente bueno recuerden esto no sea lo voy a poner acá abajo a veces para recordarlo pasamos de esta situación del ocho de espadas de verlos como una persona con muchas angustias y demás a tener una gran nostalgia fíjense tenemos al niño con el perrito y el niño ya en otra edad en otro tiempo con ese mismo perrito en el 6 de copas esto nos habla de un extrañamiento de una idealización de ese tiempo pasado aún de estos estados malos que había la segunda carta que había era los amantes que yo las estoy comparando no estoy haciendo nada más que para que me entiendan algunas cosas tenemos los amantes acá en segundo lugar recuerdan y ahora esta persona es prácticamente un pretendiente es alguien que querría estar con ustedes no sé si piensa que es el amor de su vida como en otro momento pero sean chicos o chicas esta carta el caballo de copas es el pretendiente es la persona que piensa que tiene que acercarse es lo que vemos acá con el ramo de flores así esta carta podría ser una chica tranquilamente en este caso es un hombre pero lo ven ¿no? o sea prácticamente una figura de desearlos no solamente de una nostalgia sino un deseo muy claro de establecer una relación como todo se transforma ¿no? con el paso del tiempo o con la lejanía después lo que era la parte laboral hoy en día está visto de una manera mucho más relajada mucho más divertida ¿no? o sea hay una idea prácticamente de de felicidad de poder gozar de la vida y donde teníamos esta carta que era el siete espadas donde era eso que yo decía gente que vive pensando que que la vida le debe algo hoy en día piensa que ustedes han abandonado esas sensaciones aunque o que están en ese proceso de dejar ir como ven en la carta del cinco de copas que la chica deja ir las copas ¿no? esas emociones negativas y las cosas que la han llevado a ver las cosas desde ese lugar y por último tenemos una carta importantísima en cuanto al tema de pareja que es la sacerdotisa la sacerdotisa no solo es una carta muy bonita es de las más bonitas para mí de este mazo no por casualidad la portada de este mazo del que llaman en español vidente de luz y la sacerdotisa tiene que ver con el encanto sexual con el encanto del misterio y también tiene que ver con la expresión de esa sexualidad con la mujer dueña de su sexualidad o sea que piedra rosa no solamente tiene nostalgia no solamente pretendería o sería un pretendiente en la actualidad ha transformado todas las cosas que veía negativas en cuanto al tema laboral y demás en la vida no es solo eso sino que también es poder gozar de eso también en el tema de eso de piensa que deben haber abandonado esas cuestiones que los trababan ¿no? de ver como que la vida les debe algo y además ha incrementado muchísimo el interés sexual y el interés en cuanto al misterio de ustedes eso es lo que se ve en la actualidad ha habido una progresión muy positiva así que todo esto es lo que ve como los veía era lo que hablamos y esto es como los ve ahora así que lo tienen muy claro creo que pueden reflexionar de esto y como siempre tomar las mejores decisiones para su vida personal para la vida de ustedes voy a sacar ya mismo una carta del Animal Spirit para ver con qué espíritu ustedes deberían encarar esta situación ya los tengo mezclados los oráculos solamente quiero sacar uno también les ha tocado la verdad que es una tirada muy bonita la que les tocó casi tan bonita como este conejo que nos dice que ahora es nuestro tiempo de la suerte recuerden bueno el símbolo de la pata de conejo como un símbolo de buena suerte acá tienen The Rabbit Spirit Now is a lucky time o sea ahora es el momento del tiempo de la de la fortuna de la suerte es el tiempo de poder expresar todo esto o sea voy a arriesgar un poco y decírselos si algo quedó pendiente con esta persona si hay un acercamiento de esta persona o algo que ustedes noten tengan en claro que es el mejor momento para que esto pueda tener un final feliz para que esto pueda tener la diversión pueda tener la magia la magia casi oculta y ardiente de la sacerdotisa la capacidad del galán o de la galana o como lo quieran llamar y el valor de la nostalgia en las personas así que es una hermosa tirada quiero dejarlos con esta carta de nuevo con ahora es el tiempo de suerte ya sabrán ustedes que pueden hacer piedra rosa muchas gracias les mando un gran saludo desde acá les deseo paz amor y todo lo que ustedes quieran conseguir en sus proyectos de vida sin frenar voy a sacar estas cartas que son realmente muy buenas de la piedra rosa y vamos a ver que pasa ahora con la piedra negra acá tenemos la piedra negra vamos a ponerla acá también que estén las dos piedritas juntas sonido muy lindo que tiene este cuenco chino se los voy a mostrar es original hoy lo elegí para esta tirada para que nos energice esta tirada es realmente muy bonito lo voy a poner acá las dos piedritas y voy a mezclar un poco hay que hacer siempre tres sonidos estuvo el de la primera y estos dos voy a cortar el mazo en tres partes como tenía ganas hoy de hacerlo y vamos a ver cómo los veía y cómo los ve cómo los veía primero cinco cartas dos tres cuatro y cinco cinco cartas cómo los veía acá lo tenemos vemos cómo los veía cómo los veía vamos a ver qué nos sale bueno el seis de espadas el cuatro de copas el hierofante una carta muy bonita el as de espada y la rueda de la fortuna bueno cómo los veía qué es lo que primaba en cómo los veía a ustedes esta persona principalmente la carta del hierofante una de las virtudes que esta persona valoraba de ustedes una de las cosas de cómo los veía dentro de la relación también era como una persona sabia de la misma manera cuando hablo de sabio no hablo de aburridos no de de tener una cuestión que no que no divierte sino de sabiduría en el sentido del hierofante esta sabiduría desde la sonrisa desde traer desde el universo lo mejor para compartirlo y dar otro aspecto del mundo el mundo era distinto con ustedes para esta persona los veía como alguien capaz de meterlos en un lugar mucho más sabio y más interesante del que ocupan normalmente también como una persona arriesgada a veces con errores que muchas veces se encuentra decepcionada era muy difícil para esta persona tratar de tramitar con este aspecto de ustedes con el hecho de verlos constantemente defraudados y demandando cosas que no podía satisfacer también los veía como una persona inteligente que sabe tomar decisiones racionales y que siempre está pensando algo y también admiraba muchísimo o como los veía no estamos hablando la capacidad de ubicarse en distintos lugares y poder compartir distinto tipo de grupos o sea le gustaba mucho a esta persona o los veía valoraba mucho de ustedes el hecho de saber cómo podían interactuar en diferentes zonas sean cuestiones sociales o sean grupos de trabajo o mismo amistades siempre le gustaba dónde se posicionaba dónde estaba ubicada esta persona y los veía desde ese lugar así que tenemos este reflejo de cómo los veía y vamos a ver ahora cómo los ve en la actualidad las podría dejar porque antes las comparé con otros pero bueno ya si tengo que comparar algo lo hablaremos voy a poner las otras cinco cartas de cómo los ve ahora tres cuatro y cinco tenemos las cinco cartas cómo los ve ahora cómo los veía y cómo los ve ahora cómo los ve ahora vamos a ver qué cartas nos tocaron diez de copas el paje de pentáculos la reina de pentáculos el nueve de pentáculos y el caballo de espadas fíjense que hay un cambio de cómo los ve ahora piedra negra positivo tanto si una mujer como un hombre en el centro de la tirada tenemos a la reina de pentáculos nuestra hermosa carta de esta bella mujer que en realidad lo que hace es enriquecer todo lo que toca no solamente en dinero sino enriquece cada persona que tiene un trato con ella estoy hablando de un espíritu femenino pero no quiere decir que no incluya un hombre si el que está preguntando es un hombre también se refiere a esta energía femenina de conciliación de aplomo de sabiduría de saber dónde ubicarse es justamente una de las virtudes que antes le atribuía en la primera parte que vimos la tendencia mental se convirtió en una abundancia tanto en lo económico como en lo personal o sea hay una mejora enorme ni hablar de esta carta del 10 de copas donde ustedes pueden ver una familia donde pueden ver un amor donde se puede ver la expresión de los sentimientos también en el page de pentáculos esa idea de hacerlo sentir a esta persona ustedes la hacían sentir o la tiene la idea ahora perdón de que los los haría sentir más rejuvenecidos mejor con nuevas cosas con novedades que le faltan con cosas que quiere y también en abundancia o sea esta persona tiene una muy buena impresión actual creo que gasta mejor que la impresión original que tenía con estas cartas y el hierofante que inicialmente tenía que ver con la sabiduría y que tenía que ver con traer alegría ahora se transformó en una calma madura en la reina de pentáculos en un manejo de los afectos en un manejo de lo que es la valoración de lo que es la expectativa la calma la paz y por último había una carta también de riesgo acá era yo lo busco para que ustedes puedan comparar era esta el 6 de espadas que de alguna manera estaba en esta zona que nos hablaba de tomar ciertos riesgos de embarcarse en ciertas cosas y que todavía permanece viva en este caballo de espadas pero que ya no es desembarcarse sino es simplemente ya ser un espíritu que toma los riesgos necesarios ve una madurez en ustedes en este momento es lo que ve ahora que no conocía que lo sorprende o la sorprende que lo deja o la deja muy confundida a esta persona hasta puede ser que tenga miedo de acercarse o miedo de de tener algún contacto por lo que lo impresiona o la impresiona esta actitud más madura y tan impresionante que tiene la reina de pentáculos en lo que es enriquecer a los demás que era lo mismo que hacía de alguna manera el hierofante desde un arcano mayor y que es una carta de sabiduría tal vez en algún punto el hierofante es una carta de más sabiduría que la reina de pentáculos pero en la vida cotidiana el hierofante puede resultar difícil y la reina de pentáculos se adapta mucho más al mundo real está más en la tierra que el hierofante y fíjense la sensación de paz y de tranquilidad que trae en el manejo de las situaciones la reina de pentáculos además de la abundancia económica también puede verlos como alguien que realizó algunas de las cosas que quería algunos de los proyectos que tenía y sobre todo en lo emocional mucho más preparados para llevar adelante una relación esta es la forma en que los ve ahora es bastante interesante que lo analicen que piensen en lo que comparé y tengan en claro para la persona esa que ustedes se dijeron de qué manera esto se manifiesta en sus vidas de qué manera esta reina de pentáculos está presente así que muy interesante lo que sale de cómo los ve en este momento todo lo que salió es bueno hay arrojo sigue habiendo esa aventura que antes era un poco más yo diría riesgosa y ahora es simplemente un espíritu de cambio de querer llevar las situaciones siempre hacia un lugar que cambie que pueda modificar las cosas para lograr más abundancia más sabiduría en el aplomo en la vida real y más afecto y poder tener la cualidad de poder llegar a generar una buena situación familiar si eso hiciera falta eso es lo que ve esta persona de ustedes así que me parece que es una hermosa tirada muy lindo mensaje pero nos falta todavía el mensaje del animal spirit que vamos a ver ahora que si están mezcladas vamos a ver y nos sale la hermosa carta del delfín dolphin spirit this and that are true o sea lo que nos dice el espíritu del delfín y me gusta porque de alguna manera esta carta del delfín el espíritu animal que es el consejo que nos da el oráculo nos dice esto y aquello son ciertos o sea es una rectificación de alguna manera de lo que estuvimos viendo en cuanto al pasado de esta relación y al presente de esta relación a lo que esta persona veía en ustedes y en lo que ahora ve así que lo que veía me dice este oráculo en ustedes es cierto y también es cierto de la misma forma lo que ve aunque a ustedes les parezca difícil de aceptar en su razonamiento también dicen y por qué no se acerca o por qué se acercó de tal manera pero esos son misterios que no tienen que ver con lo que pasa en el corazón lo que nosotros estamos viendo es lo que pasa en el corazón y en el corazón esto estamos viendo acá y aquello que son estas cartas que hablamos al principio son ciertas esto y aquello es cierto así que esto es la forma en que los veía y la forma en que los ve esta persona que ustedes mismos eligieron muchas gracias que tengan un excelente día suscríbanse los que puedan colaboren con el canal gracias por todo les deseo paz y la concreción de sus proyectos